Hasta ahora no hay ningún argumento sólido para no hacerlo. La productividad va a crecer. Cuantas menos horas se trabajan los países, más nivel de productividad tienen, porque no se trata de negar el avance tecnológico, sino de aplicarlo. Y en la medida en que a las empresas les salga más a cuenta una máquina que un trabajador, con toda seguridad lo vamos a hacer. Y ese trabajador tendrá la posibilidad de trabajar en otra actividad. Por eso, para nosotros, la reducción del tiempo de trabajo es una cuestión sine qua non y que todo el mundo sea consciente que vamos a ganar la batalla en la calle, en la sociedad, convenciendo. Si eso es así, los partidos políticos en las Cortes Generales van a tener que votar a favor. Y especialmente lo digo siendo consciente de que Cataluña, desde el punto de vista político, en esta materia va a tener un gran peso. Por eso creo, sinceramente, que más allá de que cada uno mantenga la posición que quiera, en las Cortes Generales, en relación con el Gobierno actual, de vez en cuando está bien pensar en los electores. Y hay personas que necesitan la reducción del tiempo de trabajo ya, que no se trata de esperar. En ese sentido, yo quiero especialmente dirigirme a Junts, porque creo que tiene una gran oportunidad para demostrar que está con la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña que claman por la reducción del tiempo de trabajo.